Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Reportan que el canciller mexicano, intervino en el discurso de Trump sobre la construcción del muro. Luis Videgaray, habría realizado cambios en el discurso del presidente estadounidense junto con el yerno y ayudante de Trump, Jared Kushner. Trump promete respetar la política de una sola China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido ante su homólogo chino, Xi Jinping, a respetar la política de una sola China, que reconoce a Taiwán como parte del gigante asiático, y establece que Pekín es el único gobierno legítimo. El muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende construir en la frontera con México, constituiría una serie de cercas y costaría 21.600 millones de dólares, según informa Reuters, citando a un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional de E.U., al que tuvo acceso. Asimismo, el informe estima que la construcción del muro demandaría un plazo de tres años y medio, estando terminado a finales de 2020. Se precisa que esta nueva construcción fronteriza, se extendería a lo largo de casi toda la longitud de la frontera. Alemania ha recobrado 300 toneladas métricas de oro antes guardado en Estados Unidos, como parte de un plan para repatriar las barras del dorado metal, mantenidas en el extranjero durante la Guerra Fría. El Banco Central Alemán comunicó haber sacado 111 toneladas de oro de la Reserva Federal en Nueva York, en el 2016. Esta fue la última parte de las 300 toneladas que debía recobrar. Rusia parece simular en sus ejercicios de combate en curso, un ataque en su contra, diseñado por Estados Unidos o la OTAN. El director de investigación de la Red de Liderazgo Europea, Lukasz Kulesa, en un artículo publicado en el periódico británico The Independent, consideró preocupante que Moscú lleve a cabo dicha maniobra. El ejército ruso ha llevado a cabo del 7 al 10 de febrero, una maniobra de inspección sorpresa, en la que han participado cerca de 45.000 militares, y alrededor de 1.700 unidades, entre armas y equipos bélicos. El presidente sirio al-Assad, anuncia dos condiciones para permitir la presencia militar de Estados Unidos en Siria, a fin de participar en la lucha contra Estado Islámico. Assad afirma que si Washington coordina sus operaciones contra Daesh con las autoridades de Damasco, y respeta la soberanía del país, el gobierno sirio saludará su campaña militar. Fuerzas sirias y turcas, se han enfrentado en la ciudad siria de Albán, en el noroeste de Siria, y como consecuencia, cinco militares turcos han resultado heridos. El llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ha precisado que los hechos, sin precedentes desde la entrada sin permiso de los turcos a Siria, se han registrado en la urbe, ubicada en la provincia de Alepo. Sara Daniela Mesa Sánchez, una alumna mexicana de 12 años y alto promedio escolar, 9,1, estuvo a punto de morir envenenada en una escuela del municipio de Salvatierra, tras ingerir un producto lácteo, en el que sus compañeras de clase, habían vertido un plaguicida venenoso. Se trata de un nuevo caso de bullying, que vuelve a poner de relieve el grado de violencia en el que viven los niños y adolescentes en México. Un verdugo propinó un castigo corporal público a una mujer en Indonesia, para hacer cumplir la ley islámica, hasta que la mujer pierde la conciencia a bastonazos, mientras la multitud jalea la tortura. Los hechos mostrados por el vídeo acontecieron en la provincia indonesia de Aceh, donde rige la Sharia, o ley islámica, en diciembre de 2015, aunque escenas similares se repiten continuamente en dicha región. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.